Vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia. Álvarez desclasifica documentos en Chile del golpe de estado de 1973 pero los beta en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores niega el acceso a información desclasificada sobre el fin del régimen de Salvador Allende en 1973 alegando motivos de relaciones diplomáticas con Chile. Así se desprende la respuesta a una solicitud a través del portal de transparencia a la cartera de José Manuel Álvarez el pasado 26 de septiembre solicito copia de todos los documentos desclasificados por España en relación al golpe de Piñocet en Chile en el año 1973 y su posterior régimen que han sido entregados a las autoridades chilenas por las españolas según aparece en prensa decía el breve texto de la petición al que ha tenido en su momento acceso la razón. Pues ahí tenemos amigos Álvarez, señor Magán, ¿por qué cree usted que quiere tapar esos documentos? Bueno, a lo mejor en esos documentos pueden salir que verdaderamente Salvador Allende era un comunista que quería imponer una dictadura comunista y bueno, Pinochet sí, pues se enfrentó y fue un dictador de derechas pero que contra lo que se enfrentó Pinochet no era contra una democracia. A lo mejor salen en esos documentos esa realidad y este tipo como es un sicario del eje del mal lo quiere tapar. Hombre, lo que debemos de pedir, lo que debemos de solicitar fundamentalmente es la transparencia es decir, si este gobierno se supone que es un gobierno que aboga por la transparencia deberíamos de solicitar que esos documentos llegasen a través de los medios de comunicación a la ciudadanía. Yo lo que quiero recordar es que recientemente hemos tenido el resultado de otros 40 años de historia. Salvador Allende, que es un icono de nuestra generación y el golpe de Estado, un icono de nuestra generación y del progresismo en el mundo, se sostenía en un gobierno por el 30% de la población, 30-31% de la población, que estaba muy dividida en aquel momento. Hace poco, si no me equivoco, hace dos años, se votó en Chile la propuesta de la nueva constitución que era la propuesta más enloquecida que había del mundo mundial por parte de la extrema izquierda y de los partidos más extremistas del arco parlamentario que salió en las votaciones a raíz de los gravísimos incidentes que tuvieron. La votación dio casi el mismo resultado que había sostenido al señor Salvador Allende en el gobierno, un 31% a favor, lo derrocó un 62% y el... O sea, quiero decir que están muy estanco, de alguna manera, las posiciones políticas en el país hermano Chile y que a mí me sorprende que este ministro, Álvarez, que se salta de un charco a otro, salta del charco de Venezuela al charco del... que no les costaría absolutamente nada jugar a favor de la transferencia y proporcionarnos esos documentos.